no por eso es que te voy a poner la mente aquí no mandarlo durmiendo no que hay que declarar y pelado por lo que no pero no queden uno yo digo la verdad por eso mira si me llega bien de mujeres ya de ver a ver borrada no tengo para trabajar para trabajar trabajando bien bueno otra madre que están peleando y nosotros en los pechos de chicas pero no nos metemos todo más aventureros a ver qué y esas mujeres que se ponen chiches y gran cola pero cuando va a otros lugares él dice que él ve las que van con faldas las que usan camisas mangas largas y él como ha cambiado hueso a tres por el dólar a tres por el dólar porque está mucho pecado todavía el mismo jefe lo desinduciente que peleamos si nosotros yo planeo aquí que le damos enoja las enoja mucho porque si en el vídeo vean el vídeo anterior se encabronaron yo rápido la gente como yo conozco a mi gente gracias él me no conté porque si van a enojar lo único que nos dijo tú fue que usted estaba consintiendo las bichas con café y galleta porque tú tú llegó ese año yo que dije yo le dije yo le dije yo también cuando ando con usted yo los invito es que como tú un gran lambiscón nosotros nosotros no venimos a pelear no no oye pues voy a yo mejor me quedé calladita porque ustedes quieren vaya ven que esa intención oíste lo que dijo la angela yo por eso me quedé calladita porque pelear calladita ustedes les están diciendo que peleen con aventuras plus va a querer y nosotros hasta les dijimos a los bichos porque según nosotros cuando venían venían con refrigerio si o sea no quiero pasar prestarme el sombrero porco prestarme el sombrero entonces gracias y y yo que él me vaya entonces nosotros les dijimos a los bichos bichos si las bichas nos traen refrigerio no les vayan a decir nada de molestarlas ni decirles ni decirles cosas ni decirles cosas que no es como les molesta porque ahora que las bichas se sienten mal le dijimos nosotros aunque ustedes lo hagan bromeando a eso ellas lo creen no es que esperense es lo malo que se creen no se crea gente si este para ponerlo el otro dedo sí mire este para poner los vídeos y se creen de que uno de verdad lo dice vaya y no era la cámara ya que ella sí eh bien video ignoro y como activa aquella para allá se oye que ignoración bueno miren aquí está aventura no si se vinieron a meter a territorio de aventura ajá si así de cuidadito con lo que dicen no y quién ofende ven está vendiendo la llave oye que me está retando ve vuela aquí está mal no ya 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 venimos aquí por lo mismo que les digo yo a los viejos les estábamos hablando ayer de lo que acabas de decir vos para remendar pues no 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 sino que fuera cámara estuvimos o en cámara dijimos en cámara en cámara dijimos eso porque regularmente se están ensuciando el jefe chulo jefe mejor vámonos y llévenos allá donde nos iba a llevar a comer ya 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 están hablando estén ignoradas están ustedes para que no te den mal de origen para que no te den mal de origen para que no te den mal de origen para que se han ganado que los zambos está dicho para que si para que lo que no queremos todavía me dicen que lo están cucando favor le estamos haciendo para que no se requeme me están cucando no respetan me están haciendo así la niña anda así estábamos hablando que la zambusta quiere es el puñado entonces estuvimos hablando allí de eso correcto la nelly vaya porque a veces bromeando algunos no están bromeando porque a veces te dicen la verdad así en forma de broma entonces ese es el problema el problema el problema es de que así a veces cuando se juntan chicas de aventura empiezan a decir y así vaya viene como dijo la nelly se la creen a ella y si si piensan que es verdad y tal vez algunos si es verdad y otros la van por molestar porque así va con cosas que les da diarrea porque les damos y cosas ahorita ahorita vamos a hablar de eso porque exactamente eso que les iba a dar diarrea vaya ella está resentida porque si si quien dijo quien dijo porque aquí hay que es correcto es cierto lo que dije este ahí lo pone lo mete a todo quien dijo entonces porque no dicen si son real picadas la gente aquí yo me pegué una me comí 6 7 me comí yo estaba rica pero aquí aquí en la parte de mi le dio de re dios ah vos dijiste entonces pero quien dijo pues van a sacar la espina o no hay que ser legal ese es el detalle nunca elmer elmer nosotros no somos así nuestro corazón nos da para que todos lo vengan comer aventuras lunes no tampoco no estamos pues bien entonces venimos activas como como platicar a veces no el otro porque esto está bueno interesante regresamos